bueno amigos de texetera a continuación vamos a probar las funcionalidades del s pen con air doodle en donde básicamente es posible añadirle profundidad a los dibujos para que queden en el espacio desde hace días estoy evaluando el note 10 con su s pen y me hablan de un montón de opciones a nivel de realidad aumentada y la verdad yo estoy que estudio pero nada no se me ocurre ningún tipo de idea y me gustaría que me cuenten qué cosas han podido hacer ustedes a nivel de realidad aumentada con el s pen precisamente para yo poder replicarlas porque si no lo hago pues me voy a quedar un poco atrás y esta es la tendencia todo el mundo está usando la realidad aumentada en múltiples escenarios y yo nada entonces la verdad amigos espero que por favor me ayuden porque aquí estoy sudando la precisamente para ver qué puedo hacer a nivel de realidad aumentada con el s pen y el turo aquí podemos ver un poco sobre lo que se puede hacer con las cámaras posteriores se puede dibujar letras dejarlas en el espacio para aclarar que esto no hace geolocalización simplemente añade unas capas de realidad aumentada en la vista que se está dando pero si yo me muevo voy a perder la perspectiva piense aquí lo que estoy haciendo es simplemente avanzando hacia adelante en el eje z como que llaman y el plano queda ahí básicamente yo puedo añadir el equivalente como a gotas dar algunos ejemplos e inclusive dibujar fíjense como si fuera alambre entrando y saliendo en el espacio quedan ahí pero donde yo me empiece a mover no sólo hacia adelante sino en los otros ejes ahí sí voy a perder porque el objeto no queda mapeado en el espacio bueno amigos estas fueron algunas pruebas al air doodle del note 10 plus